El triunfo de ferrocarril sobre Salto Uruguay a primera hora y el de gladiador sobrenacional en el encuentro de fondo determinaron el destino de la liguilla del fútbol salteño. Los dos ganadores se enfrentarán en la finalísima del campeonato salteño el próximo sábado o el domingo. Se manejan las dos alternativas, una que se juegue el próximo sábado a partir de la hora 21 y la otra es que se pueda jugar el domingo desde la hora 18, lo que propondrá gladiador esta noche en la reunión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Gladiador se adjudicó la liguilla en gran forma, yendo claramente de menos a más después de igualar con River Play, vencer a Salto Uruguay, empatar con Universitario y vencer sucesivamente a Ferrocarril y Nacional merecidamente. El equipo de Barriartigas sumó 11 puntos, seguido por 9 de Universitario, 6 Nacional y Ferro, 3 puntos para River Play, y Salto Uruguay cerró la tabla con dos unidades. Para la final, además de confirmar el momento en que se juegue, habrá que definir quién va a qué tribuna. Tanto los hinchas de Ferrocarril como los de Gladiador están en condiciones de llenar la tribuna España, donde además asiste el público neutral. Ayer le tocó a Gladiador, que la repletó y demostró una vez más que ha sido el de mayor acompañamiento popular.